Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud, la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales, call center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas. Las luces del tren iluminaron el túnel y Elena abrazó a la chica antes de subirse. Vas a tener que escaparte, es un ticket dorado. La había elegido bien, pensó Elena antes de evaporarse en el calor del vagón. Era débil y estúpida y cobarde. La chica subió las escaleras corriendo y no volvió a la reunión de la plaza. No habló con sus padres y al día siguiente logró escapar. Pero cuando se tomó un taxi para la terminal del omnibus, el punto de reunión de las fans para ir al show, que se hacía en el estadio en las afueras de Santiago, Elena llamó a los padres de la chica para avisarles de la huida. Ellos la atraparon en la terminal, segundos antes de que subiera el omnibus, se la llevaron a la rastra, la carne gorda de las piernas había estirado y había roto las medias de red y mientras pataleaba en el suelo, el vientre blanco y flojo asomaba. Otras fans que subían el micro se rieron de ella, no muchas, la mayoría gritaba que la dejaran en paz, pero la chica solo escuchó las risas. Esa noche no durmió y lloró horas y horas en la cama, con el ticket dorado entre las manos. A la mañana tomó veneno para ratas, murió los días después. Había sufrido mucho, decían sus compañeras. Elena fue al funeral, se tomó de las manos con otras fans, que cerca de la familia del cajón cantaban This is the Sea, la canción favorita de Estefanía. Este es el mar de Mariana Enríquez, del cual conversaremos hoy en nuestra República de las Letras, con mi queridísima amiga Marce Mercado y también mi queridizo amigo, por supuesto, Bernardo Cienfuegos. Oye, ahora soy amiga, no va a enterar mi toy boy. Sí. Sí. La vida es así. Creo que cuando crecen... Falta que me niegue dos veces más. Escucha, cuando crecen, empiezan a colocar límites y terminan matando a la madre. Sí, pues. Yo creo que vamos por ese camino. Tal cual. Bueno, ojalá que sea un complejo de Edipo y no Pedro, negándome los tres pesos. Como otros. Como aquellos. Como aquellos. Como aquellos. Ah, oye, el profe leyó la única parte que me había entusiasmado del texto de la novela. Ah, porque te la leí yo, por cierto. Ah, al oído. Al oído. No, ya no me leí algo y recién dijiste que es mi amiga, así que ya no. No me digas nada más. En algún momento fui tu sugar mami ahora. Ahora sí, sin más. Oye, pero bueno, esto se puede tratar porque a ti te encanta la Mariana Enríquez, por favor. Oh, sí. Yo estoy un poco obsesionado ahora. Sí. Sí, 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 pero para enamorarme basta una hora, así que tampoco es mucho... ¿Qué importa, sí? Para enamorarme basta una hora. Pasa ligera. Oye, hablamos de Mariana Enríquez, una escritora argentina nacida en Buenos Aires el año 1973, que es periodista y trabaja como subeditora del suplemento Radar del Radio Página 12. Docente de la Universidad de La Plata como la Inca. Son muy buenas su columna. Igual que nuestra querida Natalí Encaminato. Sí. Y nosotros la conocimos nosotros en el Club de Lectura Rebelde una vez que entró una chica argentina, cuando la hacíamos por Zoom. La Isla. Sí. No la olvidaste, bro. Jamás. Inolvidable. Inolvidable. Tiene un cuaderno, tiene un cuaderno anotado con sus conquistas. Sí. Es decir, eres inolvidable. Ah, como dice el poeta Keiko Jung. Bueno, tiene... A mí me encantan los cuentos de ella. Yo no sé si es segunda o tercera vez que la leemos en La República. Pero la verdad es que este texto, que es una suerte de experimento o fantasía o quién sabe qué, a mí me costó tanto. Ah, sí, pues, se sale del registro de lo que habitualmente nos había ofrecido, digamos, Mariana Enrique, que está como esta especie de realismo horror, para pegarse mucho más al mundo de la fantasía, de la ciencia ficción. Y esta construcción que ella hace la saca de una idea de un cuento de Bradbury, llamado La Multitud, que es uno de los primeros cuentos de Bradbury. Esta idea, digamos, que es una cuestión, digamos, de que en los accidentes de tránsito, cuando atropellan a una persona, qué sé yo, aparecen las mismas personas siempre. Que son como los mirones, los que dicen, oye, pero podrían dar vuelta al cuerpo, módalo para allá, módalo para acá. Y que de alguna forma van decidiendo sobre la vida y la muerte de esa persona. Y de alguna forma esta idea de que las caras en esos eventos son las mismas de una persona que se lamentan. Entonces ella saca esa idea de ahí y de alguna forma lo que intenta, siento yo, es establecer otro registro por parte de la autora. De pasar, digamos, de estos personajes más crueles a personajes como más entrañables, como más tiernos, muy en el registro de Bradbury. Sí, a mí me pareció muy interesante el ejercicio. Ya porque justamente está mezclando varios tópicos. Fue un poco extraño leerlo. En un momento pensé que, sobre todo en las primeras 10, 15 páginas, que de pronto iba a entrar en una cuestión mucho más concreta, mucho más ligada a la realidad. A propósito, estaba mencionando el tema de las estrellas de rock y de una serie de personajes que son bastante conocidos, leyendas que coinciden por ser del Club del 27 y cosas por el estilo. Se puede hacer una lista. Claro, pero nunca le entra finalmente. Siempre está en este espacio donde justamente la protagonista y sus compañeras se mueven. En este espacio donde la fantasía, la cuestión más bien ligada a la mitología clásica incluso, aparecen, juegan. Desde allí como que se mueven, tienen esta capacidad de, y me estoy refiriendo específicamente a la pluma de Mariano Enrique, de ir ocultando siempre ciertos elementos. Otros dejándolo completamente expuestos, pero como que nunca terminándolo todo. Me pareció un ejercicio interesante. Me quedo con las otras obras de Mariano Enrique, sí, por razones ya conversadas en otro programa. Pero me pareció muy entretenido, más allá de cualquier otra cosa, de poner el tenor o tratar de buscarle una explicación desde la literatura a un fenómeno que es muy potente a nivel mundial. Y que por supuesto, más o menos, todos hemos estado metidos. Ya sea con alguna estrella musical o con algún otro personaje famoso. Claro, porque hay que decir que este libro va del tema de las fans. Las fans, ¿cierto? Las fans de las estrellas de rock. Uno podría, alguien, algún fanático, la gente que le gusta el rock y entiende de aquello, que no es mi caso, podría hacer una lista transversal de las estrellas, que además son denominadas estrellas como categoría, ¿cierto? Nick Drake, Sid Vicious, Jim Morrison, Kurt Cobain, David Bowie, James Evans, entre otros muchos. Pero a mí me pasó que partí leyéndolo como con harto entusiasmo, porque yo dije, ya, acá me voy a entregar. El profe me había contado que estaba medio raro. Yo dije, ya, me voy a entregar así como cuando uno ya está, va por la vida. Pero ¿sabís qué me pasó? Que ya, en un momento me sentí en un espacio muy vinculado al que uno entra en el noveno reino de la Silvia Plata, que justamente esta misma autora, Mariana Enríquez, epiloga. Entonces yo dije, ah, mira, es como un espacio, pero no, que esto era bastante más pop, fija, y lo de la Silvia Plata en el noveno reino tiene que ver con el sentido más profundo de la existencia, que es la muerte. Entonces no. Bueno, luego me enganché con este grupo de fans, que son parte, que supuestamente son como medias fantásticas, como que van tomando como cuerpo o representaciones, como que no envejecen, que están como al margen de la humanidad, y se llaman primero, en una primera etapa, El Enjambre. Entonces yo me vinculé, que yo creo que fue un ejercicio tonto y muy particular, con el libro El Enjambre de Bim Chulhan, ¿cierto? donde trata el tema de las redes sociales, y dije, ah, son como estos bots, ¿cachayito? Pero ahí me moví, que está la estrella, la luminosa, la casa, la costa, las canciones, no. Es que yo creo que... Hay espacio, disculpa, donde pensé yo que era lo lúgubre, pero luego no me pasaba nada, porque yo estoy en un lúgubrismo mayor que la misma autora, en un momento personal muy lúgubre, entonces yo dije, no, pero ¿sabes qué me costó? Se me convirtió finalmente en una cosa muy difícil. Sí, yo creo que ahí puede ser un poco complejo, porque precisamente como que anuncia o enuncia muchas cosas, pero no desarrolla ninguna, de hecho, esta lógica del Enjambre precisamente hace mucha referencia, y es la parte inicial del texto, como que parte precisamente la lógica de, no sé, de las redes sociales, pero después salta como este plano medio astral, que son las luminosas, y se va como un poco en el tema de las musas, de la mitología, Sí, también entra en el tema mitológico. Claro, entonces como que queda, en la primera parte queda como ese mundo, lo anuncia, pero queda ahí, pum, salta al otro, que tampoco lo desarrolla, y ahí va como... pero no logra profundizar en ninguno, y como que quedan muchos flancos abiertos. Claro, 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 esa era una de las quejas que tenía yo, sin, insisto, sin dejar de lado el hecho que me pareció un riesgo literario bastante interesante, porque, insisto, ponen tenor y en discusión muchas cosas. ¿Qué ocurre en la cabeza, en el corazón, y en el entorno de estos grandes genios, o no, de las artes, de la cultura, que generan movimientos de masa impresionantes, impresionantes, y que de pronto se quitan la vida, y terminan en un proceso de llegar más allá? Claro, ella insinúa, ella insinúa que en realidad, ahí hay una determinación de estos seres, ¿cierto?, que son estas mujeres, y que están en otro plano los de los hombres, porque, bueno, no sé, todo muy... Mira, yo tengo anotado, la dialéctica del deseo en Hegel, que es el asunto del amo y el de esclavo, claro, porque están tan determinados también por el deseo, claro, que ahí hay un tema interesante, pero es, o sea, no está explícito, no tiene por qué estarlo, sería una fomeda, sería Mariana Coelho si lo hubiera hecho, pero no sé, ya, ¿quién va a ir? Ay, ya, yo voy a ir primero, porque hace tiempo que no voy primero. Bueno. Voy a ir con alguien que nos dejó hace poco, hace pocos días, con un gran autor, y que en su momento también fue súper progre, ¿cierto?, en los tiempos míos con Hércules, Hércules que, bueno, lo vinieron a ver, entonces se fue para afuera con estas entidades que él tiene, y voy a ir con Missy de Vangelis. Gracias por ver el video. 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 Ahora, ¿por qué Curcobain o Sirvicius se convierten en leyenda? Se convierten en leyenda porque terminan presos de sí mismos, siendo presos del deseo propio, llevando muchas veces sus propias vidas al límite, para responder, y eso es muy hegeliano. Claro, de hecho en la historia hay un grupo que son de cuatro o cinco luminosas, hay que entender que Elena se materializaba, era parte del enjambre, que no tenía nombre, no tenía forma, salvo en excepción, en momentos específicos, y ella termina formando parte de este grupo de luminosas, que son muchas, a propósito de que propicia el suicidio de una de las fans de James. Y las toman como estas elegidas, o este grupo como de superioras del enjambre, y le empiezan a enseñar, le empiezan a mostrar que su misión finalmente, que la determinación que ella había mostrado a la hora de hacer que una fan se suicidara por su ídolo, le haya dicho ya, ok, nosotros ahora te creemos, y por lo tanto tu misión es que James se convierta en leyenda, y en un momento incluso dicen, bueno, nosotros no convertimos en leyenda, nosotros los convertimos en dioses. Claro. Y justamente es en este proceso de tanto de aprendizaje de Elena, que después tiene ese nombre propiamente tal, como de su interacción con otras luminosas, se va desarrollando la historia en esta banda donde ella es asistente del vocalista, donde ella los ayuda en todo momento, en esta gran gira con más de 350 conciertos, y en todo ese proceso ella va como instalando ciertas cosas, puede influenciar el cuerpo, en este caso de James, provocándole ataques de asma, arrima y un montón de cosas más que finalmente los van llevando como al límite. Y esa es la historia básicamente, o sea, no hay mucho más que contar, entre medio están todas estas cosas, que aparece una mujer, que se enamora, que después la botan, que tienen una historia bien cuática con la mamá, pero como que esa es la historia, en simple. Y allí es donde nos vamos perdiendo muchas veces, porque aparecen muchos otros elementos que uno dice, ¿era necesario que estuviese? Esa siempre fue mi pregunta en algún momento. Ay, ya, pues mira, eso es lo que me pasa, como que sentí ese ripio, bueno, además de esto de que nada me resulta lúgubre. Entonces parece que... Yo no sé si era lúgubre, yo creo que... Sí, pero mira, no sé, estoy como inerte, estoy como anestesiada, me di cuenta con este libro, porque efectivamente hay, por ejemplo, la parte que yo leí, otros fragmentos más, esto de cuando hace que la chica se suicide, también cuando le inyecta a esta chica que se había, a esta modelo que estaba acostada con James, ¿cachai? Que generalmente a mí no es, el gordo no es mi género favorito, pero me pasan cosas, estoy como anestesiada, lo leí así como si... Les puse el otro día en... Yo creo que estás como canción de Emanuel, quieres dormir cansada. Y no despertar jamás. Y no despertar jamás. Esa canción debía... ¿Cómo no voy a poner otro tema? Bueno, a propósito de canciones, ¿profe quiere usted o yo? Ni por usted ni por yo. Yo voy. Vale. Siempre rico oírse. ¿Cierto? Lo dije o lo pensé. Que es donde estoy anestesiada. Yo creo que fue el efecto de la canción que viene el profe. Yo creo que voy a ir por ahí. No, mira, recurrí al lugar común y no lo menciona este tema en... No sé si estará inspirado o no, pero hay una canción de Waterboys que se llama precisamente This is the Sea. Esa es la canción con la que vamos. This is the Sea. ¡Gracias! Once you were tethered Now you are free Once you were tethered Now you are free That was the river This is the sea Now if you're feeling weary If you've been alone Too long Maybe you've been suffering from A few too many Plans that have gone wrong And you're trying to remember How fine your life used to be Running around banging your drum Like it's 1973 Well that was the river This is the sea This is the sea Now you say you got trouble You say you got pain You say you got nothing left to believe in Nothing to hold onto Nothing to trust Nothing to change You've been scouring your conscience Break into your memory Scouring your conscience Break into your memory Scouring your conscience Break into your memory Now I can see you're wavering As you try to decide You've got a war in your head And it's tearing you up inside You're trying to make sense Of something that you just don't see Trying to make sense now And you know that you once held the key That that was the river That that was the river That this is the sea Yeah, 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 yeah That 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 Resomag, comprometidos con su salud, la más moderna tecnología y el mejor equipo humano Para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl Donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías Para más información visítenos en nuestras sucursales Call Center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños Seguimos con la República de las Letras Y en esa ansiedad eran las personas más felices del mundo Que los demás humanos, los que no estaban infectados, los creían tristes y patéticos Era un enigma para Elena El trabajo del enjambre era muy compasivo, un trabajo de alivio Esa chica de caballo fucsia, tatuaje de corazones en el brazo y medias de red, por ejemplo Tenía 20 años, aún no sabía lo que era sentirse feliz Elena la miraba y sentía dolor y violencia Y probablemente no lo sabría nunca Pero la chica no le odelía tanto, porque en el espacio de esa desdicha estaba James Evans Cuando recordaba esa noche en una playa, con el chico que le había metido arena en la vagina para que le raspara Para que le doliera y gritara, escuchaba una canción de Fallen y cantaba I fell apart Lloraba y terminaba parada sobre la cama con los brazos extendidos Sintiendo que alguna vez iba a olvidar ese aliento al alcohol y el olor a sangre Esa otra chica de hermosos ojos verdes No había nada malo en su vida Era hermosa, amada, era inteligente Pero siempre se había sentido sola y muerta de frío Única y distante de los demás Encerrada, incomunicada Y a veces, cuando su celda le incomodaba demasiado, quería morir Esa chica hermosa estaba enferma de melancolía Y era posible que necesitara pastillas para seguir viva Pero ahora lo único que la salvaba de la muerte era James Porque cuando no podía amar a sus padres, ni a su novio, ni amarse a sí misma Esa chica de ojos verdes, todavía era capaz de amarlo a él Este es el mar de Mariana Enríquez Analizamos esta noche y conversamos en torno a este libro Oye, pero mira esto Cuando recordaba esa noche en una playa Con el chico que le había metido arena en la vejina para que le raspara Para que le doliera y gritara, escuchaba una canción de Fallon O sea, es una joya Es una joya, no, dime que no Está bueno Sí, no, yo creo que yo estoy totalmente equivocada Me voy a arrestar Lo que pasa es que, a mí me pasó, no sé Ya no sé qué esperaba No sé qué esperar tampoco de leer Pero no sé qué esperar porque no me pasa Se pasa que no me pasaba, mira A nosotros con el Bernardo y a ti también, profe Ya después de dos años y medio en la República Te debe pasar Que al momento me dice Uy, leímos ese libro ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Ni idea Pero mira, pero me pasó esto Claro O sea, tuve alegría, melancolía, me desgarré O sea Son puras sensaciones Claro Claro, que es la memoria emotiva Y a mí, con esto, es como que nunca O sea, imagínate lo que vimos Esa cuestión de la arena y la vagina Me pareció brutal Pero no me pasaban cosas Yo creo que detrás del texto Hay un elemento que mencionaba recién el Bernardo Esto, por ejemplo, de las mitologías No sé, de la furia La indignia Las vacantes Las musas Que de alguna forma van rodeando a la artista Y que de alguna forma hacen que sea él Digamos De ahí, por ejemplo Uno podría hacer el vínculo, no sé Con Orfeo Como esta primera estrella Estrella de rock Que es despedazada Por el amor de estas vacantes Que sintieron, digamos De alguna forma Desplazada Desplazada Despreciada Exacto Y lo destrozan Claro Y lo destrozan Pero al dejar, digamos Solo la cabeza También lo transforma Le dan este espacio de trascendencia Porque después Esto lo pesca a polo, ¿cierto? Y lo transforma en otra cosa Que se hubiera muerto, no sé De viejo Con su lira Y cantando Entonces Detrás, digamos De esto Está la premisa De qué estarían haciendo Estas mujeres Mortales Que son muy atractivas Pero muy peligrosas Las sirenas Las medusas Porque meten Todo en el mismo saco No sé Égate La mitología celta De esta triple diosa Y hoy seguramente Estarían trabajando En el caso De lo que propone Mariana Enrique Estarían trabajando Convirtiendo Estos ídolos de rock Por ejemplo No sé Poniéndole una pistola A un tipo Que termina matando A John Lennon Por ejemplo Claro A mí me ha parecido Un tema Que me Volvían constantemente Las luminosas Lo mencionaron En varias ocasiones Que tiene que ver Con el tema del olvido Eso me ha parecido exquisito Porque cuando hablamos De personajes inmortales Generalmente O naturalmente Se entiende Se piensa Se supone Que es inmortal Y por lo tanto Tiene la misma memoria Que un inmortal Que un dios Y en este caso No Son muy Mariana Enrique Deja muy claro De que ellas Tenían el mismo problema De los hombres Que era Ir olvidando Y que muchas De las luminosas Que vivían En otras casas Incluso Ya habían olvidado A quienes Habían convertido En leyendas Y eso Y eso me pareció Muy interesante Porque te rompe Un poco El estereotipo De esto De esta omnipresencia Y de Del sujeto Perfecto Que conoce Todo Cuando es inmortal En este caso No En este caso Como que Humaniza A sujetos Que son Seres mitológicos Y que es un poco Lo que pasa Con No sé Con figuras Históricas Bíblicas Por ejemplo Jesucristo Como que tienden A humanizar Ciertas partes Como para Volverlos Mucho más cercanos A lo que Lo que Lo que Es la gente Común y corriente Incluso pasa Con la misma Elena Con el hecho De enamorarse De sentir Amor y dolor A propósito De James De sentir miedo De lo que Le estaba ocurriendo De no querer Separarse de él Me pareció Un juego interesante Ahora pero es Como a la inversa Porque en el fondo En el fondo Lo que Lo que Estas mujeres Hacen Son dos Características Fundamentales Que difieren De este discurso Medio ya Homogénico Que existe Respecto del sujeto Femenino Cierto De este empoderamiento Porque son mujeres Que funcionan Bueno son estos entes En realidad Estas como Como seres etéreos Que funcionan Y que existen Solamente en función De este ser Que ellas mismas Quieren que pase A la eternidad Pero como bien sabemos Nadie que haya muerto De viejo Rodeado de su Rodeado de su Rodeado de su nieto En su cama Con pañales Ha pasado A la eternidad Entonces Hay un ejercicio Hay que Ella da mucho Que pensar Si yo creo Que yo me equivoqué Porque era un momento Que como que no me pasaban Muchas cosas Con la fantasía A veces pasa A veces pasa Pero Yo Yo insisto Tiene tópicos Que son interesantes Pero que Estructuralmente Quizás Como no Como no quedaron Bien desarrollados Ojo No significa Que se abrieran Y cerraran historias Sino que Como que no se profundizó Lo suficiente Quizás Como que quedan ahí O también La otra opción Es como la que decías tú Así como Mira Estas 120 páginas Podrían haber sido 60 Y hubiera estado perfecto Si La gente a veces Le tiene miedo a la síntesis Que una de las mejores novel Que he leído en mi vida Se llama El baile De la Irene Nemirovsky Maravilloso O sea Que son 60 páginas Pero es perfecto O sea De verdad Es una perfección Claro Entonces Porque al rato Tú sentías que ya Listo Pero te llevaba Por una cosa Que No sé Algo me faltó Algo no vi Algo no entendí Porque a pesar De que es su pluma No pierde Su agilidad Su mujeres Estéticamente es un goce Es como que La historia en completo Como que Como que no sé Porque es como Como la portada Como que de repente Ya pero ¿Qué rato? Algo Alguien Bueno Solo comentar también Que Bueno Este ídolo Que ella Que Elena tiene que promover Que este James Evans No es el clásico Ídolo de rock O sea No es como No sé Este tipo soberbio Medio vivo Sino más bien Un personaje bien Como humilde De sufrido Con un pasado Bien tortuoso Que lo cuenta En algún momento En uno de los De los documentos Finales ya Del texto Y como de alguna forma Esto se va a transformar En una novela de amor Tampoco es que el tipo Sea un genio De hecho No sé No es Mozart Digamos De hecho Uno de los principales Problemas que tiene Para convertir en ídolo A James Evans Es precisamente Que el tipo Hace pésimas O sea No hace muy buenas canciones Claro O sea En algún momento Necesita La materia prima Digamos Buenas canciones Para poder convertirlo En este ídolo Que te necesita ser Digamos En un sentido Finalmente Es Elena La que termina Dándole esta inspiración Divina Y arma Digamos El repertorio musical A la altura De un ídolo Pero es un tipo En general Tranquilo Buena gente Es tierno Y eso también Lleva a que De alguna forma Elena Se vaya pegando a él Y se va convirtiendo Digamos En una fans más Digamos Y se genera Como este Aprendizaje Devocional De las fans Y que Es muy propio De las etapas De juventud Bueno Voy a ir con mi tema Antes de que nos Asesinen O nos obligan A suicidarnos Aquí nuestra Nuestro luminoso Nuestro luminoso Convirtiéndolos A ustedes Dos en leyendas Bueno Tal como aparecen En el libro Hay un montón De suicidas Relevantes En la historia De la música Del rock Ya Por ejemplo Uno de los que Me afectó mucho En su momento Fue Chester Bennington Que Era el vocalista De Linkin Park O El fallecimiento Por ejemplo De Dolores De De Cranberries Claro Y así hay un montón De 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 ejemplos Por ejemplo La misma Violeta Párraga Ya Pero Hace poquito Específicamente El Diecisiete Dieciocho De 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 Mayo La semana pasada Estábamos recordando El El Fallecimiento De Chris Cornell Ya Alto Cantante Parte De Las Bandas De Audioslade South Garden Y otros Así que A propósito De él Nos vamos Con Like a Stone On a cobweb Afternoon in a room full of emptiness by a freeway I confess I was lost in the pages Of a book for death reading I will guide on And if we're good, we'll lay to rest Anywhere we wanna go In your house I long to be Room by room Patiently I'll wait for you there Like a stone I'll wait for you there alone And on my deathbed I will pray to the gods and the angels Like a pagan To anyone who will take me to heaven To a place I recall I was there so long ago The sky was bruised The wind was bled And there you led me on In your house I long to be Room by room Patiently I'll wait for you there I'll wait for you there Like a stone I'll wait for you there alone 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 On your house On your house On your house ¡Gracias! 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 Radio Sol está presentando La República de las Letras El funeral es en Los Ángeles, el funeral físico, el lugar de las palabras y el cuerpo Pero lo velan en todo el mundo y las chicas se mueren, se apagan Se van a la cama con su foto y el estómago lleno de bastillas Encienden velas en las plazas, cantan todas las canciones tomadas de la mano Juran no olvidarlo nunca, inventan rituales, procesiones, estampitas Pintan su nombre en las paredes y se lo tatúan en la nuca, en el viente, sobre el corazón Abren y cierran thumbnails, parten todo, todas las fotos, todos los videos son una El canal de YouTube de Fallen llega a 100 millones de visitas Lo mismo pasa en Spotify Y cada entrevista nueva, no viene su vida, alcanza el millón en horas Las fans piensan en el aniversario, en el homenaje del primer mes Algunos no piensan en el futuro, dicen que no quieren saber sobre el cuerpo en el jardín de la casa abandonada Pero repasa los detalles como si rezaran El ataque de asma, el inhalador orbinado en la casa El camino entre los arbustos, la madre, la tristeza, el suicidio Los vidrios a su alrededor, los ojos abiertos y alguien que se había llevado la llave que le colgaba del cuello ¿O la habría tirado él en algún lado, en el camino hasta la casa? Nadie recordaría a Elena Nadie recordaría que había un asistente personal de piernas largas Al verla en las fotos, creerían que es una modelo anónima Una más Este es el mar de Mariana Enríquez Ya revisamos, comentamos, pelamos Sí, me quejé, me viene por lo quejar hoy día Era mi momento Nunca más voy a fumar antes de hacer el programa, lo prometo Porque he recibido improperios durante todo el programa de parte del radiocontrolador Por mi carraspera Bueno, esto de las fans, como les contaba, es algo bien recurrente en la Mariana Enríquez Pero lo ha abordado de diferentes aristas Por ejemplo, en Los peligros de fumar en la cama Lo ha abordado de un lado mucho más gore en un cuento que se llama La carne De dos jovencitas, digamos, que interpretan de las canciones de su hilo que se había suicidado Que tenían que consumir su cuerpo Y bueno, esta es una versión mucho más fantasy De hecho, en la primera novela de ella El bajar es lo peor Claro, también es una mirada muy de fans Pero más de la lógica de Más tormentoso Más de las adicciones, digamos Entonces, es un tema bien recurrente Y es un mundo que ella conoce Claro Yo creo que Quizás lo más entretenido, interesante Voy a usar la palabra interesante Lo más llamativo del libro Tiene justamente que ver con que De una historia que No es tan alambicada Que no es compleja En el sentido de que No te da grandes vueltas Ni te genera Grandes sorpresas Si Te mantiene atrapado Te mantiene atrapado Con varias capas Como decíamos De jugar con la mitología del rock Con la mitología clásica Con miradas distintas Es un interesante ejercicio Yo creo que es un interesante ejercicio De la manera, Enrique Quizás, como decías tú, Marce Necesitamos un par de lecturas más Como para cacharle más la onda O también nos traicionó Que a mí me pasó un poco Lo reconozco Me traicionó Ese gusto por La pluma de la Mariana Enrique De los textos que leímos antes De esta mirada Más oscura Más territorial Con cuestiones un poco Distintas a las que estaba planteando acá Menos universales Lo que pasa es que La pluma sigue siendo oscura Y lúgubre O sea, a mí lo que me pasó Es que la historia En su completitud Como que no me encajó Me pareció Un poco atractiva Como llevarlo a este espacio Medio de fantasía Con estos seres Que nunca Nunca queda muy claro Como a qué vincularlo Ella Esto de la vinculación Con la mitología clásica Es algo que ella expresa En el texto O sea, no es que tú digas Ah, mira Por aquí Excepto la cosa de Orfeo Y a mí me parecen Más bien antropófagas O sea Ahora Y eso sí Me parece que La conducta del fan Siempre es antropófago O sea, además El fan se mueve En este espacio De devoción máxima Y también de cancelación ¿Te fijas? O sea También son dos espacios Aquí yo no vi eso No vi No vi Me faltó como ese matiz también Desde la conducta de las fans Porque a las fans Esta cuestión es muy crística O sea Así como un día Un día es Domingo de Ramos Y a la semana siguiente Te están entregando En lugar de Barraspo Entonces Eso, claro Según los fotógrafos fans Mejor no tener fans A mí sí No sé No me cerró Pero sí le daría Otra oportunidad A Mariana Te hablo desde Antofagasta Supongo que está Muy preocupada Por mi opinión Te voy a dar Otra oportunidad Sí, yo Quisiera Bueno El texto abre Con dos epígrafes Uno Muy intelectual Ah, y está Está en Liberté De Paul Eluard Paul Eluard Eso fue lo que más me emocionó Que el cultor De traímo De surrealismo Pero la otra cita Es una canción De Hall Que es la banda De Courtney Love Entonces Me parece súper interesante Que es algo que nosotros Hemos conversado siempre El cruce Que hacen los argentinos Respecto del mundo intelectual Con la cultura pop Y la cultura pop Y lo hacen súper bien Lo hacen maravilloso Y la Mariana Enrique Si uno lee Sus columnas De Página 12 Son deliciosas Explicitas Oye, pero es verdad eso A mí lo que más me gustó Pero por supuesto De Paul Eluard Que su poema Libertad Que yo solamente Puedo leer en español Y que ya lo cité en francés Claro Además lo tienes traducido Igual ahí Que me pareció maravilloso Pero es verdad Ya, estamos en la hora Estamos en la hora Yo me voy a ir a acostar Ellos irán de joda Es pregunta Bueno, la otra semana Conquiremos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es pregunta siempre Siempre Veremos si lo hacía Esta vez Si sobrevivo esta semana Y no me convierto Ahí en una En una luminosa O sea, pero no podría ser luminosa Porque estoy lúgubre Vivo mi lugubrismo No sé ¿Tendría que ser alguien fracasado? Sí Bueno Si hablamos de Podríamos ser alguien Al que odiamos Quizás Yo Bueno, lo hemos hecho más El epítome No, pero El epítome del odio Pero siempre hay algo Siempre hay muchos que odiar Sí, tenemos Tenemos un repertorio Lo que nosotros podemos decir ¿Sabes qué? Me caemos Yo ahora me di cuenta Que tengo pocos libros Fíjate Hoy día Tengo pocos Tengo pocos Basta de las falacias No, un jocito me dijo Mamá, présteme una novela Y yo era así como Mínima Mi repertorio era básico Ya, yo creo que Sí, que hay que ir con algo No sé si que odiemos Pero al menos que suframos Bueno, esa es mi especialidad Es mi especialidad O algo melancólico Nos pondremos de acuerdo Y ahí sabrán Ya Esta ha sido la República de las Letras Muy buenas noches Buenas noches Que estén muy bien Resomag Resomag Comprometidos con su salud La más moderna tecnología Y el mejor equipo humano Para su mayor comodidad Ponemos a su disposición Nuestro portal paciente En www.resomag.cl Donde podrá visualizar Sus exámenes e informes De resonancia Scanner Ecotomografías Radiografías Y mamografías Para más información Visítenos en nuestras sucursales Call center 55 2 46 46 46 O ingrese a www.resomag.cl Resomag Centro de Imágenes Avanzadas Fue La República de las Letras Hasta la próxima semana Cuando nos reunamos En torno a los libros En un viaje imaginario Por un mundo sin límites A preparar las maletas Conducen Marce Mercado Francisca Navarro Bernardo Cienfuegos Y Cristian Campos Marín Gracias por ver el video